Fue ese día que yo supe, eras diferente, tú me encantas Te conocí en un bar de ahí, por un amigo que me dijo de ti Hablamos entre tragos, éramos varios, tocamos temas bien normal sin drama Me contaste tus aventuras, los detalles sin censura Tu voz tiene una dulzura, me distraías con tu figura Fue ese día que yo supe, eras diferente, tú me encantabas Me contaste algo que a mí me fascinaba Ella te gustaba, ella te gustaba Hagamos el amor, recordando la conversación ¿Cuánto te gustaba? ¿Cómo te besaba? Hagamos el amor, pensando en la conversación Ella era tu pana, estaba en tu cama, tu cama Salimos los dos como pillos de ahí, directo pa'l cuarto en la playa de Miami Beach Tú puesta pa' mí, yo puesta pa' ti, vi algo diferente y que está pa'l trip Vamos a ver de ahí, cómo vamos a seguir Con esta calentura entre you and me Entramos y me vi, en el reflejo del espejo Vamos y lejos y no te dejo amor eterno, yo me quedo Fue ese día que yo supe, eras diferente, tú me encantabas Me contaste algo que a mí me fascinaba Ella te gustaba, ella te gustaba Hagamos el amor, recordando la conversación ¿Cuánto te gustaba? Cuánto te gustaba, cómo te besaba Hagamos el amor, pensando en la conversación Ella era tu pana, estaba en tu cama Hagamos el amor, recordando la conversación ¿Cuánto te gustaba, cómo te besaba? Hagamos el amor, pensando en la conversación Ella era tu pana, estaba en tu cama, tu cama Tú me encantabas ¡Oh, oh, 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 Gracias.